Bueno, a ver, me quiero ir con Tommy, que está con Leo ahora, porque el tema que, la verdad, es título en todos lados, el escándalo que arrancó Tommy la semana pasada y que ahora arroja datos cada vez más dramáticos, ¿no? Sí, exactamente, Nuri, bueno, y todos los detalles los tiene Leo, de una causa, la verdad, que arrancó como si nada, que explotó la semana pasada y que cada vez tiene más involucrados. Sí, sí, es cierto, bueno, yo les decía la semana pasada, atención, porque Independiente puede ser un lunar en toda esta historia, ¿no? Que sea una investigación que avance demasiado, que el laburo de la justicia sea definitivamente bien y que haya otros clubes implicados, porque aquí nosotros nos enteramos, digo nosotros como comunicadores sociales, la opinión pública también, a partir de un testimonio de un pibe Independiente que se quebró ante el psicólogo y le contó toda la verdad. Exacto. Si ese pibe no se quiebra, no cuenta, no le confiesa al psicólogo toda esta historia nefasta que ha vivido... Todo esto no hubiese pasado. Naturalmente no nos enteramos de nada, no nos enteramos de nada, entonces es muy posible que haya otros clubes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque lo que ha salido a la luz es una red de prostitución, es decir, una red de prostitución puede involucrar otros puntos neurálgicos. Es realmente una situación gravísima la que se está viviendo y excede al fútbol argentino. Sí, es lamentable porque ahora vamos a empezar a repasar declaraciones, si te parece, de los principales involucrados en lo que es esta causa, pero ya en menos de una semana hubo muchísimas cosas. Desde un abogado que destruye un celular para que no se sepa más información, para que no haya conexiones, desde un técnico independiente, también que ayer sale a hablar y que lo hace con una especie de... A ver, todos sabemos que actúa de buena fe, pero es una declaración polémica la que vamos a ver un momento. Es polémico, es polémico porque de alguna manera no se mostró sorprendido ante esta situación, ¿no? Con respecto al dato que aportás del celular que rompieron, está detenido también, más allá de Martín Bustos, el juez de línea, que fue detenido en el fin de semana, el día sábado puntualmente, ni siquiera se entregó. Allanaron todos sus domicilios y él nunca estuvo. La justicia lo buscaba y él nunca aparecía. Tuvieron que rastrearlo hasta que consiguieron con el paradero de él y lo terminaron deteniendo. Después la situación de su abogado. Su abogado fue responsable de haber roto el celular de Martín Bustos. ¿Por qué? Y también el chip. Exacto. Porque estaban las pruebas allí. Ahí está lo que es la foto. Esto es para una película de terror, Tommy. No, no, es un... Apareció detrás de un enano de jardín el celular roto, ¿no? Es algo increíble. Ahí estamos viendo la imagen del enano de jardín y detrás todo el celular destruido, en donde obviamente están las pruebas, en donde comprometen seriamente a este asistente, a este juez de línea, que además aparece la información ya confirmada de manera oficial que el juez de línea es portador de HIV, con lo cual es un agravante y con lo cual la condena puede ser de hasta 20 años de prisión. Sí, es la verdad que es todo macabro. Macabro. Nos metimos en un tema macabro, sinceramente. Ayer hubo... Bueno, vos contabas justamente en tus cuentas de Twitter y obviamente mencionándose acá. Hay otros clubes que pueden llegar a estar involucrados. Sí, claro. Clubes grandes, bueno, estamos hablando de clubes que por ahí no tienen, a ver, un espacio mediático que no se conoce mucho. Clubes importantes, de primera línea, obviamente que juegan en primera y que también podrían llegar a tener lo mismo. Vinculaciones con este caso y también externas, ¿no? Estamos hablando siempre de... A ver, prostitución infantil, o sea, es algo muy, pero muy grave y hay que ver obviamente cómo actúa la justicia. Sí, después hago un pedido, ¿no? Que seamos responsables desde los medios de comunicación con respecto a los nombres de los chicos involucrados, ¿no? Porque son menores, estamos hablando de menores de edad. Por lo menos de mi parte nunca van a escuchar el nombre de algunos de esos menores. No, no, no. Hay que cuidarlos al ser menores de edad. No corresponde y hay que cuidarlos de alguna manera, ¿no? Más allá de que no han sido cuidados en los últimos tiempos. Escuchamos que dijo justamente el técnico de Independiente ayer. Sí, sí, sí. Esto que antes te comentaba, me parece que es el título más destacado de la nota que ha dado en el día de ayer a Novarecio con respecto a lo poco que lo ha sorprendido esta situación, ¿no? Ahora las debatimos, si te parecen las declaraciones, pero escuchemos si te parecen las declaraciones. Cómo no, vamos. ¿Te sorprendió enterarte de esto, Ariel? Desgraciadamente, no. Porque es algo que está tapado y es un problema de la sociedad, como la droga, el alcohol y este problema de trata de personas. No es de este deporte, no es del club independiente y esa es mi mayor preocupación. Entonces creo yo que, en primer lugar, cuando pasan estas cosas hay que rever y aceitar todos los mecanismos de prevención que nunca son suficientes, aunque nos pueda pasar. Aunque nos pueda pasar en casa con la computadora, con un hijo nuestro que lo agarra alguien en el Facebook o lo que fuera y lo mete en una situación o puede pasar como ha pasado en algunos colegios, en el jardín de infantes. Es un problema que excede a la institución porque todos sabemos en el fútbol... Disculpame, pero para redondear, sí es un compromiso muy grande para que si esto pasa, es revisar muy profundamente qué hacemos para que no ocurra, ¿no? Mirá, Marcela, puntualmente en el club hay justamente una inversión, una reforma de la pensión, los chicos van al colegio, pero evidentemente, y a pesar de que Independiente es el denunciante, y no solamente para Independiente, sino, digamos, el fútbol es un hecho social de una envergadura que no se toma conciencia. Lo que vos decías hoy de chicos vulnerables porque vienen del interior, son chicos, los padres los traen con una ilusión y una carga sobre el chico porque el chico por ahí, si juega bien, salva a toda la familia. Y le doy una presión descomunal sobre un chico que no vive como chicos que no tienen o no pasan. Por eso hay que entender al futbolista lo que tiene que pasar para llegar a primera división y ser exitoso. Bueno, a ver, hablaba Holland, los chicos adelantaban recién, Leo con Tommy, algunos de los involucrados que podrían llegar a conocerse con el correr de las horas. Ayer la fiscal hablaba de un relacionista público también, probablemente con novedades judiciales en las próximas horas también. Ahora, recién escuchábamos a Holland, yo quisiera saber qué les pareció a ustedes, más allá de la labor periodística que todos desarrollamos, desde el sentido común, al escucharlos, ¿qué sintieron? Y a mí particularmente me hace muchísimo ruido. ¿Por qué? Muchísimo ruido, porque lo noto en un papel de victimización total a Holland. Él no es la víctima y no podés decir que no te sorprende una situación como esta. Es tremendo que no te sorprenda. Pero ¿cómo no te vas a sorprender? Para mí, a ver, no es que sea una víctima, pero sinceramente, ¿por qué tiene que estar relacionado al caso? Sí me llaman la atención las declaraciones, son muy fuertes, esta cosa que no me sorprende, porque vos escuchás a alguien que dice no me sorprende y bueno, entonces algo sabías o algo especulabas o algo por lo menos intuías. Eso es lo que a mí cuando uno, a ver, hay que ver las declaraciones, fue un programa en vivo, obviamente Holland tampoco está acostumbrado a dar declaraciones públicas, por más que es obviamente el detalle independiente y siempre lo hace, pero con respecto por ahí a causas más futbolísticas o otros temas que no son tan sensibles como esto. Ahora, dice, no me sorprende a mí como espectador, sacándonos del medio que seamos periodistas o que queramos analizar, a mí me dice, bueno, algo intuía o algo se sabía o algo se hablaba, algo se rumoreaba por lo menos. Sí, bueno, es que en realidad lo dejan claro, porque el hecho de que no esté acostumbrado a las declaraciones periodísticas, al ir en un fin de semana tan explosivo en información sobre esta causa a un programa así, era obvio que tenía que ir con un libreto sabido acerca de lo que iba a decir. Obvio. Después, obviamente que no está involucrado en la causa y obviamente que hay que resaltar que el club actuó bien al ir rápido a la justicia. Ahora, el decir no me sorprende es porque claramente se sabía que esto existía y hasta dónde vos te tenés que quedar en un lugar donde sabés que el delito existe si tenés un lugar de responsabilidad, ¿no?, en la institución a la que pertenecés. Si sabés que el delito existe, vos no podés hacer nada. Bueno, no podés hacer nada, viejo, porque dijo, es como la prostitución y como la droga y como esos flagelos, bueno, ya sabemos, existe y es así, no me sorprende. No, pero, a ver, ¿cómo no te va a sorprender una situación así? Es como el comisario que dice, bueno, no puedo hacer nada, entonces me quedo, no puedo hacer nada. No, no, pero es un delirio, lo que dijo es un delirio, no tiene razón de ser, porque no te podés mostrar poco sorprendido con esta situación. Te tiene que sorprender, ¿cómo no te va a sorprender? Bueno, tal vez no le sorprendió porque no sabía. Pero él es el empleado más importante independiente, es el contrato más alto que seguramente paga independiente, es el técnico de la primera división de independiente, detrás de la primera división está el futuro independiente, que son precisamente estos chicos víctimas de una situación salvaje. Y él no puede mostrarse de esta manera porque se lo vio hablando con una liviandad. Leo, a ver, vos lo sabés mejor que nadie dentro de lo que es el plano futbolístico. O pongamos un ejemplo de cualquier empresa o cualquier compañía, una cosa que vos esté dirigiendo la primera de independiente, como es Holland, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué tiene que saber él lo que viene detrás de las inferiores? O sea, no tiene por qué ni siquiera laboralmente tiene que estar vinculado a lo que son las inferiores. Por eso cada inferior tiene, o cada división tiene su propio técnico, tiene su propio equipo psicológico. Holland no tiene por qué saber, yo no lo estoy defendiendo, a mí las declaraciones me parecen súper picantes. Y respondiendo a una pregunta tuya, Nuria, que hablas, a ver, tiene que dar un paso costado o no tiene que dar un paso costado, sabiendo lo que pasa dentro de Independiente, no creo que Club es el responsable del tema. A ver, si Independiente fuese el que prostituía a los pibes, o el que estaba vinculado directamente con este abuso de los chicos, es muy fuerte decirlo, perdón, pero digamos, si estaba directamente vinculado a algún directivo independiente, bueno, ahí yo te puedo llegar a decir, y la verdad, estás encubriendo a alguien. Ahora, esto tenía que ver, sí, con alguien que jugaba, digamos, en las inferiores, en una división, digamos, inferior, que ahora ya no está más, pero que, bueno, era el nexo con los que después, bueno, pagaban por sexo. Digo, es alguien ajeno al club, digamos, no es un directivo que estaba llamando a los chicos y después vinculándolos con la otra gente. No tiene que dar un paso al costado, ¿qué tiene que dar? Bueno, pero ¿hasta dónde sabían y tenían la responsabilidad de salir a la plataforma que no tuvieran datos precisos acerca de quién eran? Porque la declaración tal vez estuvo mal formulada, pero suena eso. Sabíamos que era como un secreto a voces, que esto existía, pero bueno, no teníamos los datos, entonces no podíamos decir nada y hasta que los tuvimos, y resalto, otro club tal vez podría no haber hecho nada. Y ellos fueron los primeros que llevaron la causa a la justicia. Nadie está señalando a Holland como responsable o como cómplice de una situación macabra. Pero me parece que la declaración no estuvo a la altura para nada. Pero claro, mal asesorado Holland, lo asesoraron mal. Para nada. Porque no me digan que lo agarra de imprevisto la pregunta, porque él va preparado sabiendo que le van a preguntar el tema. Es obvio que le van a preguntar el tema. Lo invitan por eso. O sea, lo están invitando para ver cómo le va Independiente. Claro, absolutamente. Durante la primera semana trascendía con detalles lo que recibían los pibes a cambio de sexo. Pibes, en su mayoría, está bien, hablaron además representantes importantes que llevan la causa adelante, por ejemplo la fiscal. Sí, que igual la fiscal es un caso aparte. La fiscal es un desastre también. Habló la semana pasada y ayer habló por radio. Pero se sabe que recibían los pibes 800 pesos, botines. Y por eso, a cambio de eso, sexo. No, no, y te digo más, hasta ropa interior recibían. Le daban ropa interior a cambio. No, es macabro. Es tremendo.